Hola amigos, esto es Tutoriales de Requinto. Estuve docente un par de días debido a una gripilla que me aqueja, pero está a punto de terminar, así que ya estamos de vuelta. En esta ocasión voy a complacer una petición de uno de mis suscriptores, él es Wilson Amaya. Y hace tiempo que pidió esta canción que se llama Besa mi amor. Es una canción muy bonita que yo no había escuchado, es al estilo de los tres haces. Es un requinto muy bonito, muy diferente, como son todos los del maestro Juan Eri. Y fue una excelente petición. Vamos a verla, estamos en Re Mayor. Por supuesto que con séptima. Y aquí va. Muy bien. Encantado con los regintos de los tres haces que son frenéticos, son muy apasionados y es algo que me encanta. Aparte, esos acordes y todo son maravillosos. Vamos a explicarlo. Esto fue la introducción, por supuesto. Empezamos con una escala que sería desde la nota de Re, en la segunda cuerda, en el tercer tráster, Re, Mil, suelta la de abajo, paso tenido, y luego do, sol, y ahí avanzamos cromático con el puro dedo cuatro. Y luego para llegar aquí. También podemos hacer aquí. O A juzgar por lo que dice mi oído, Esto es más conveniente tocarlo aquí. Después de que tenemos ya la entrada, O Sí. Cromático. Después de aquí. Vean, aquí es como de un do mayor. Es media cejilla de la cuarta a la primera cuerda. Y con el cuarto dedo hacemos en dos trastes después. Y luego cambiamos a un disminuido. Recuerden que este es un disminuido, pero lo ponemos así. Entonces hacemos O Entonces no pongo este dedo, porque cuesta mucho trabajo hacer esta abertura. No tiene caso hasta que hacemos aquí, ¿no? Entonces Aquí Observen esto. Hacemos desde la cuarta cuerda un bajeo. Y luego Entonces regresamos Y luego Es aquí. Entonces este dedo va a ir en el 12, 11, 10, 9 En el noveno traste Y de aquí nos regresamos tres para atrás Para hacer Lo recapitulamos Y lo que sigue Que es lo mismo que hicimos aquí A partir del quinto traste Ahora lo hacemos del tercero Y aquí ya estamos en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 El primer dedo en el 7, ¿no? Sí Entonces Recapitulando para no Y lo mismo Pero dos trastes atrás Ahí Sí Es algo de Es el Pam, 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 pam Este Es algo muy de Juan Eri Entonces Desde aquí Y lo que sigue Observen Es el mismo Disminido Pero ahora está A partir del segundo traste Con su extensión Si Sí Es A ver Lo voy a hacer así Lo hacemos Y luego viene una escala Entonces Esto lo explicamos ahorita Vamos a hacer esto ¿Cómo es? Eso Juntamos con lo demás Eso Y luego lo que sigue Ah no Eso Entonces es Y otra vez Tercera cuerda Segunda Tego cromático Eso También Tocamos más lento Y aquí Primera cuerda Volvemos La segunda Y luego lo que sigue Es Desde la cuarta cuerda Es como un B menor Con novena Y luego un disminuido A partir del cuarto traste Y luego este Vean en qué traste es Es en el sexto traste Para caer a Una posición diferente De B mayor con séptima Voy a retomar Voy a retomar desde aquí Desde todo Entonces aquí Bien Ahí está todo completo En la introducción Vamos a tocarla Una sola vez más Muy lenta Y luego un p�so Vamos a tocar Bien Y luego un p�so Y luego un p�so Vamos a tocar Vamos a tocar Die Un p�so Vamos a tocar Creo que lo único que hay que clarificar es esta escala Aquí hacemos tercera, segunda, segunda Luego de aquí, aromático para atrás Y a la salida Bien, ya que ha quedado esto, nos toca ver el interludio Empieza aquí Ese es el interludio Está todavía más frenético Siempre esa combinación de acordes Y después de escalas muy de jazz Eso es muy especial Empezamos entonces aquí Son cuatro notas De Re Y luego aquí Y luego Lo repito Y luego aquí Y aquí segunda cuerda Y luego cuarto dedo en la tercera Así, una vez más Esta es la parte tranquila Pues esto es Es un arpegio de Re mayor Pero en esta posición Pero con séptima Entonces no usamos el primer dedo Y al llegar a la segunda cuerda Paramos Para meter Para meter esta parte cromática De Mi a Do sostenido Entonces Recapitulo De Mi a Do sostenido Y luego aquí Ahí vamos a parar Para hacer esto Creo que hay que encontrarlo todo Pero esta parte la explicamos Empezamos en cuarto dedo Que es después del arpegio Y aquí Cromático Nos vamos aquí ¿Sí? Todo junto Sí Segundo dedo En el primer En la primera cuerda Quinto traste Y luego ya Cambiamos Entonces Desde todo Para llegar hasta acá arriba Parpegio Y aquí Y aquí Algo así Entonces Aquí es una apoyatura Entre La segunda y la tercera La primera cuerda Sí Sí ¿Ves como es? Entonces ¿Ves? ¿Vean? Espero que sea claro esta parte Por supuesto que este es el séptimo traste ¿No? Y lo que sigue ¿Vean? La segunda parte de esto Lo primero es Voy a hacer mucho más lento Y lo que sigue Y ahí se acabaría Lo recapitulamos esta parte Luego Luego Despego esto Sí 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 Pero bueno Aquí luego subimos El dedo La tercera cuerda Y luego queda Esta Lo recapitulamos Bueno Tice 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 La tercera cuerda Bien, me sigue pareciendo que lo complicado es desde aquí Y luego aquí Entonces voy a hacerlo desde aquí Y eso sería todo Este tutorial nos llevó bastante tiempo Normalmente estos de los tres haces, como están bastante interesantes Y tienen muchas cosas que explicar, los hago en dos Pero he notado que cuando los hago en dos La primera parte la ven bastante y la segunda ya no Entonces mejor lo meto todo en uno y ya ustedes sabrán Cómo lo administran Este fue el tutorial de Zarriquinto, muchas gracias A mis suscriptores, a los que no lo son Pueden suscribirse ahora Síganme dando likes Los likes alimentan el canal y hacen que yo tenga la oportunidad De seguir haciendo mis contenidos También compartan los videos y coméntenlos Muchas gracias y hasta la próxima